Alejandro Villa Gómez es el nuevo rector del ITM. Fue elegido entre una terna conformada por Jorge Iván Ríos Rivera y Jorge Auvá de Echeverry. El nuevo rector es abogado y magíster en estudios políticos y tomará posesión de su cargo el 25 de noviembre de 2021. Con seis de nueve votos, el Consejo Directivo eligió a Alejandro Villa como nuevo rector del ITM con su propuesta hacia una era de universidad y humanidad. Muy complacido de recibir esa noticia, pero sobre todo también de seguir haciendo un ejercicio responsable por el ITM. Por el ITM, por la educación de nuestra ciudad, acá hay también una persona que se sueña el ITM y que trabajará todo el tiempo por defender los intereses institucionales y por supuesto aportarle a la ciudad. Entre los objetivos del nuevo rector está formar a los estudiantes como ciudadanos globales. La defensa de la educación pública, esa será una consigna fundamental y esta institución siempre abierta a diálogos plurales, a diálogos diversos, a respetar al otro. Villa Gómez llega luego de la muerte de Juan Guillermo Pérez Rojas y su periodo termina en 2025. SIN SIN